El pueblo en lucha por la vida Fieles custodios de una naturaleza de nuestro río Uruguay Agua con químicos, cielo con gases tóxicos, suelo con monocultivos Amenaza grande de las industrias papeleras No nos resignaremos a perder la esperanza de un futuro mejor Nuestros hijos lo merecen Argentinos y uruguayos seguiremos caminando juntos por el puente que nos une Por el agua, por el aire y por la vida Hoy es tiempo para sembrar un sueño Es semilla, cada instante pequeño Tengo aliento para seguir creyendo Son tus ojos que asoman sonriendo La esperanza es lo que mueve al viento Suave, fuerte, eterno movimiento Si olvidarás que el tiempo nunca vuelve Es que en sueños la niebla gris te envuelve Si las sombras te ocultan los colores Ten presente que hay aroma en las flores Tengo fuego para vivir amando Cada gesto por siempre irá rodando Unido siempre, por el agua, por el aire y por el aire Unido siempre, por el agua, por el aire y por el aire En las noches y en el dolor del llanto vive el germen, del milagro del canto Estar vivos es cosa de un momento, vale siempre creer en cada intento Se oye un grito del pueblo que se planta, guale, hua, chifra y vento se levanta Unido siempre, por agua, aire y vida 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 Somos gotas de lluvia que sin pausa, se hacen fuertes en un mismo río que encausa Argentinos y uruguayos caminamos, hacia el puente que nos une como hermanos Nuestro canto resuena por la vida, tantas voces en la misma sintonía Somos notas de frágil armonía, voces varias de una misma sinfonía Los tambores repican en el puente, pa' que escuchen tantas almas indolentes Nuestras manos custodian los colores, laten juntas como los corazones Cuando unimos la fuerza y la energía, se propagan la fe y la alegría Recordemos y nos sentimos solos, somos parte de un juego que es de todos La, 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 laia Unido siempre, por agua, aire y vida Por agua, aire y vida, unidos siempre, por agua, aire y vida. Nuestro canto resuena por la vida, tantas voces en la misma sintonía, somos lotas de frágil armonía, cosecarias de una misma sinfonía. Cuando unimos la fuerza y la energía, se propagan la fe y la alegría. Recordemos y nos sentimos solos, somos parte de un pueblo que es de todos. Nuestro canto resuena por la vida, tantas voces en la misma sintonía. ¡Gracias!